pudimos hacer un análisis de la previa del partido, del partido en sí mismo y del postpartido. Lo que más nos llamó la atención es cómo fueron flujando las percepciones impulsorias en torno a lo que iba pasando del partido. En un principio, en la previa, muchas percepciones positivas, mucha ansiedad, muchas de qué pasa el partido. Después vemos un pico de percepciones negativas por el partido, por esto de que generó frustración y desilusión el resultado del partido. Además, se generó un espacio en las redes sociales para una descarga de los luchas. Había bromas, había discusiones, había posteos irónicos, hacían discusiones a distintos jugadores. Y eso se vio reflejado en esta percepción más negativa frente al partido. Pero vemos que, seguido de esto, con las declaraciones de Scaloni y las palabras de Messi que confían en el equipo, en la selección, vemos que vuelve a haber un pico de percepciones positivas de los usuarios. Y marcan esta sensación de confianza y de esperanza en los siguientes partidos, en el liderazgo de Scaloni y el liderazgo de Messi frente a la selección argentina. Eso fue lo que más resaltó, porque vemos cómo fue fluctuando, si bien hubo un gran pico de percepciones negativas, en general se había muchas menciones negativas en torno al partido, pero se hizo un fuerte pico de percepciones positivas, de confianza en el liderazgo de Scaloni y de Messi. Bueno, ahí le voy a pedir a Teté, todo caso, que fíjate si podemos mejorar un poquitito la comunicación, porque se me entrecorta bastante. Este es el análisis general. Ahora quiero ir a si hay algún jugador en particular que más haya sido criticado por parte de los usuarios en las redes sociales durante la jornada de ayer. A mí se me viene a la cabeza de Paul por el juego, pero bueno, quiero saber si eso mismo se vio reflejado en las redes sociales. El Dibu Martínez, porque algunos lo consideran responsable de los goles, viste que cuando le hacen goles a la Argentina, el arquero... Sí, le hicieron unos memes tremendos al Dibu. O a Cuti, a Cuti Romero, a partir de su falla en uno de los goles. Bueno, Messi, siempre Messi es muy nombrado, obviamente, para bien o para mal, generalmente, así que bueno, eso le quiero preguntar. Bárbara, ¿me estás escuchando? Sí, yo sí, esperemos que se entrecorta. Bueno, sí, porque se entrecorta. Bueno, ahí mientras estábamos restableciendo la comunicación, planteaba... ¿Hay algunos o algún jugador que haya sido el más nombrado, el más criticado en esto de la derrota de Argentina? Sí, los más nombrados fueron Messi, De Paul y el Dibu Martínez. ¿Messi De Paul? Sí. Messi con gran cantidad de percepciones positivas. Referido, obviamente, a su gol. La gente estaba muy contenta en la imagen de Messi frente a su debut y a su performance del partido. En contraposición lo tenemos al Dibu Martínez, con mucha cantidad de percepciones negativas, entre su performance, obviamente asociado a que no pudo atajar los Bolsonaro y Saúlita. Entonces han sido estos los más mencionados. De un lado, Messi con muy buena percepción positiva y el Dibu Martínez con bastante percepción negativa por parte del partido. Perfecto. Bueno, vi mucho también de esto de que, bueno, en Argentina ya le echamos la culpa también a lo externo, ¿no? Que es Mufa, veía este cómico, pobre al hijo, que lo han atacado. Al Chapu, decís vos. Chapu Martínez, ¿no? Sí, sí, sí. Impresionante. Bueno, al mismo Macri. Es impresionante como automáticamente empezamos a... Buscamos culpables de cualquier lado. De otro lado. ¿Eso también lo han medido? Sí. También lo hemos metido. Detectamos, agarramos todas las conversaciones en general y detectamos la gran cantidad de conversaciones que se han generado sobre los hashtags. Ah, hashtag Mati Mufa, hashtag Pini, hashtag Elijo Creer. Elijo Creer hacían asociaciones y conspiraciones con algunos mundiales pasados, en donde perdimos el primer partido, pero después mejoramos y logramos ganar. Entonces los usuarios, bueno, hacen muchas conspiraciones y hacen mucha mención a otros actores como los responsables. Porque recordemos que las redes sociales se usan como un espacio de catarsis, un espacio para poder sacar esta emocionalidad que generan eventos como el fútbol, un evento tan importante para todos los usuarios. Y lo de Tini, me imagino, acusándola por el mal rendimiento de Depol, ¿no? Asociado Depol, por supuesto, y la imagen de Macri por simplemente haber asistido. Por haber ido, por haber ido. Bueno, Bárbara, y en una conclusión, ¿qué notas de los argentinos? ¿Estamos optimistas más allá de la derrota o crees que ha bajado notablemente esa sensación de acompañar a la selección? Nosotros ahora, una actualización de este informe que hemos estado realizando, porque esto es una tendencia que nosotros marcamos ayer, cambia con las horas, cambia con cosas que van pasando, ¿no? Pero ayer se los veía muy optimistas a partir de lo que habrían dicho Escalo y Messi y echándole más bien la culpa a estos factores externos. Claro, ya empezamos a echar la culpa para afuera, ¿sí? Totalmente. Bárbara. Esperanza más hacia futuro, sacando estos factores externos que nos están quitando un poco la capacidad de ir a escutar. Bárbara, te agradezco. Muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Gracias a ustedes. Y bueno, los invito a ver redes sociales de Reputación Digital. Bueno. Van en conforme completo. Bien. En Reputación Digital en cualquiera de las redes sociales, entonces. Un beso. Muchísimas gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, Bárbara Ferraris, analista, jefe de Reputación Digital, que ha hecho este análisis de la jornada de ayer. Entonces, Messi, siempre obviamente es el más nombrado, Depol y el Dibu Martínez, los más nombrados en las redes sociales durante la jornada de ayer. Es que sí, porque Depol jugó... Depol jugó mal. Sí, sí, sí. Depol jugó bastante mal. Pero bueno, parte de... ¿Viste cuando dicen los chicos hoy en día? ¿Estaba en un cumple? Bueno, sí. Estaba en otra cosa, Depol. Eso no le entiendo que estaba en un cumple. Estaba en otra cosa. Ah, como que estás en otro mundo. Sí, en otro mundo, exactamente. Bueno, Depol y obviamente que cuando le pegan a Depol, ¿quién cae? Tini, ¿no? Porque bueno, es famosa, ¿sí? Se cayó entonces Tini, también muy nombrada. Y el Dibu, obviamente, por los goles, ¿no? Entendiendo que se los comió los goles. ¿Fueron responsabilidad, eh, los goles? Sí, sí, también.